Bienvenidos a una nueva página de la historia en Misiones Online TV. Hoy nos acompaña el Magíster David Pichic, que es abogado y que es Magíster en Relaciones Internacionales, que está aquí en posadas por estos días para brindar una charla sobre la educación como un derecho humano. Y cuando hablamos de educación y hablamos de un derecho humano, estamos hablando de historia, porque esos derechos se fueron construyendo a lo largo del tiempo. De esto vamos a hablar con David, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, David, cuando hablamos de educación como un derecho, por lo menos a mí inmediatamente me viene la idea de algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Sí, exacto. En sí, los derechos humanos son una construcción cultural que ha atravesado. Es una idea que se fue desarrollando desde tiempos, desde 300 años antes de la era común, con los estoicos, la idea de la universalidad. Bueno, es una construcción que se da dentro del marco del imperio romano, que luego se fueron agregando más ideas, la idea de la dignidad humana, también los diversos tipos de estados que se fueron construyendo, fueron adoptando esas ideas, desarrollándolas a través de leyes. Y, bueno, en esa evolución es lo que vamos a hablar. Digamos, en esta evolución, ¿cuándo aparece la educación? ¿Cuándo se instala la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la educación? Sí, la primera idea básicamente le da la ilustración, porque en la época de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, es la época, coincide con la creación de la imprenta. Y entonces los enciclopedistas lo que van a hacer es, como estamos en la etapa de la creación de los derechos civiles y políticos, el ciudadano debería conocer sus derechos para poder defenderlos, y bueno, eso es a través de la creación del libro. Claro, digamos, leer y escribir es el primer paso del derecho a la educación. Sí, es el conocer tus derechos. La primera etapa es el hecho de conocer para poder defenderlos. Generalmente la violación en los derechos humanos la comete el Estado. El Estado democrático, social y de derecho, la base es la educación de la población, para poder sostener y poder defenderlo, en distintos ámbitos. Claro. Ahora, la alfabetización como primer paso del derecho a la educación, a lo largo del tiempo se fue complejizando, ya no alcanza en la actualidad con saber leer y escribir solamente. No, justamente hay dos momentos históricos que van a marcar, para mí ahora estamos en una etapa de revolución, la estructura, estamos en pleno mundo postindustrial, donde el conocimiento es totalmente distinto, la forma de conocer y de transmitir es distinta, básicamente está dado por la revolución tecnológica, ¿no? Claro. Es más, la pedagogía antigua ya, creo yo, está perdiendo su vigencia. Hay otra forma de enseñar. Bueno, hay un texto muy conocido de Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación. Él lo escribió en los noventas y él habla en ese libro, pero en ese texto, acerca de la educación del siglo XXI, basada en dos pilares, aprender a convivir en una sociedad virtual y aprender a aprender. Claro. Justamente, él va a tomar un par de conceptos pedagógicos de la pedagogía crítica de Pablo Freire y demás, donde la transmisión ya no es tan mecánica, si se quiere, donde un... Memorística. ...que educa, enseña, moldea al alumno como un objeto, y la nota depende de qué capacidad tiene de repetir esos conceptos, sino la nueva educación va a ser... va a estar basada en la capacidad que tenga la persona de crear conocimiento y de comprender. En un mundo donde hay muchísima información, lo central va a ser seleccionar la información útil. Piensa en un país como la Argentina, con una tradición educativa tan fuerte, a partir de lo que fue la famosa Ley 1420, que creó una estructura educativa muy particular, única, a nivel latinoamericano por lo menos. Esa estructura de tantos años, ¿ayuda o complica a la hora de repensar estos conceptos de educación que vos estás planteando? Yo creo que en una etapa previa, por ejemplo mi familia, vinieron de Rusia, vinieron de Rusia, ¿no? Gracias a la... en los 50, vinieron por supuesto como todo inmigrantes pobres, gracias al sistema educativo argentino gratuito, libre, el ascenso social se lograba a través del instrumento que era la educación. Pero estábamos en una estructura piramidal, industrial, ¿no? El elemento por el cual el ascenso social se lograba en esa estructura, en esa pirámide, era a través de la educación. Eso yo creo que se está modificando hoy en día. Y por eso es muy importante la ley provincial, de enseñanza disruptiva, porque tiene que ver con la nueva forma de educar, de aprender, y también de poder ser un ciudadano en un mundo democrático, ¿no? Un ciudadano del mundo. Claro. Hoy por hoy pareciera ser, por esto que nos estás contando, que más que el... o sea, que el conocimiento no es tanto el contenido o los datos que uno pueda tener, sino la capacidad que uno tenga para buscar esa información que uno necesita, ¿no? Frente a aquella estructura memorística, hoy no importa tanto memorizar los datos, sino tener la habilidad para buscar esos datos. Para buscar los datos, seleccionar y también producir el conocimiento. La riqueza, si en tiempos industriales era la creación de objetos, ahora yo creo que es la creación de conocimiento. La sociedad se va perfilando hacia ese camino, ¿no? Por supuesto, el ser humano es multidimensional. Dentro de esa multidimensión, la educación es, fue, es y será transversal, ¿no? El que abarca todas las dimensiones del ser humano. Ahora, ¿qué grado de conciencia tenemos en la sociedad sobre esta nueva realidad? Porque nos estás dando una imagen de un cambio muy importante en términos históricos, digamos. Ahí estás produciendo un cambio muy importante en cuanto a la concepción de la educación, de la sociedad. ¿Cuál es el grado de conciencia que tenemos sobre este contexto que nos toca vivir? Bueno, yo estoy muy feliz con la ley provincial de enseñanza disruptiva. La verdad, si en el pasado, cuando se comenzaba a construir el concepto de universalidad, había dos corrientes, los estoicos, los filósofos en sí que construyeron el concepto de universalidad y, por otro lado, la resistencia que dividía a las poblaciones entre bárbaros y no bárbaros. La división estaba dada por murallas. Claro. Es más, la más célebre fue la última, pero era una división ideológica, ¿no? Entre la de Berlín. Hoy en día existen murallas invisibles. Claro. Es quienes no pueden acceder a las tecnologías. Y quienes no pueden acceder son los marginados del futuro y del presente. Yo creo que es un paso muy importante el de Misiones con respecto a la ley de enseñanza disruptiva porque tiende a unificar y a igualar a la sociedad. Claro. La igualdad de oportunidades, como vos nos decís, entonces está dada más en... no en la posibilidad de ir a un establecimiento educativo, sino en la posibilidad de interpretar el mundo que nos rodea e integrarse en ese mundo que nos rodea. Sí. Es más, Tedesco hablaba del ámbito educativo de la escuela tradicional como un lugar artificial de socialización. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna, la tecnología, tiende a... el capitalismo moderno tiende a aislar al ser humano. A aislar y la sociabilidad va cada vez más artificial. Por eso justamente él habla del aprender a vivir con otros o con otras personas. El ámbito educativo en sí, dentro del nuevo capitalismo, tiene que enseñar a convivir. Y eso tiene que ver con los derechos humanos. ¿Y es posible implementar estas políticas, estas transformaciones desde un Estado pequeño, desde una sociedad pequeña, como misiones en un contexto global? Es un paso. Sí, es un paso. Yo creo que primero lo interesante es diagnosticar la situación y tomar medidas. Y eso lo hizo el Estado provincial. Por supuesto, vivimos en un contexto, ¿no? Claro. Y estamos en un país. Pero bueno, por algo creo que Misiones es vanguardia en esto. En algún momento, tarde o temprano, los hechos terminan avanzando y superando la realidad y los dirigentes van a tener que abordar esto. Sería la primera vez en la historia en la que el Estado misionero da unos pasos adelante, digamos, ¿no? Por lo general siempre los Estados, históricamente los Estados provinciales, como que fueron a la saga de las decisiones nacionales o de los grandes cambios nacionales. Y esta parece ser la primera vez en la que el Estado provincial va más rápido que nación en ciertos cambios. Sí, yo creo que sí. Y eso es lo importante. Aparte, cuanto más temprano en el tiempo se aborden estos temas, es mejor. Porque en el medio hay estudiantes que acceden o no acceden a las tecnologías y puedan entrar en estos procesos, nuevos procesos pedagógicos. En ese sentido, ver a Misiones es muy... es vanguardia. Y es muy importante que así lo sea. Más en una provincia como la nuestra, con una población joven tan amplia, tan grande, Misiones es quizá la provincia o una de las provincias que tiene la más joven del país en cuanto a población. Ese es un desafío grande para la provincia en general, para el Estado, para la sociedad, para todos nosotros, porque se trata de formar a estas camadas jóvenes, pero de formarlas y después generarles un futuro con salida laboral, con oportunidades, con calidad de vida. Ahora, ¿tiene que ver toda esta transformación educativa con esa mirada más a futuro en todo caso? Sí, yo creo que sí, que es una mirada muy importante hacia el futuro. Y me parece que tarde o temprano todos los estados que quieran abordar la problemática educativa, la educación es la base absolutamente de todo, lo van a tener que hacer. Y me parece a mí que, aparte por la ubicación en sí, en la que se encuentra la provincia, es muy estratégica. Misiones aborda dos cuestiones centrales del contexto actual y futuro, que es el tema del medio ambiente y la educación. Son justamente la tercera generación de derechos humanos del medio ambiente y la cuarta, que tiene que ver con la educación y el intento de, a través de una política activa, frenar lo que es la brecha digital. David, muy interesante. La verdad que es reconfortante pensar que, por primera vez en la historia, Misiones está a la vanguardia en ciertos temas. Te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchísimas gracias. Fue David Pichiqui quien nos acompañó aquí para hablar de la educación, una mirada histórica, una mirada sobre el presente, pero también una proyección al futuro. Aquí, en la página de la historia, en Misiones Online TV.